Gracias a la audiencia con criterio que está conectada con nosotros desde diferentes plataformas de comunicación en Twitter. He leído los mensajes de ustedes que empiezan a indagar sobre el dinero invertido, esa es la palabra que utilicen, en el odocreto. ¿Qué va a pasar? ¿Quién rinde cuentas del mismo? Miren, vamos a empezar a hablar, es agosto del año 2022, pero la verdad es que los motores de la campaña electoral para el 2023 ya están arrancados. Hemos visto en las últimas semanas como el Tribunal Supremo Electoral ha salido a sancionar, llamar la atención de quienes impulsan una campaña anticipada, así se le ha llamado. También hemos visto como diferentes sectores de presión han llamado hacia reformas antes de la convocatoria a elecciones. Hemos invitado hoy a la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos. Ella dirigió el Tribunal Electoral en los últimos cinco años antes de la administración vigente, pero también estuvo de lleno involucrada en las reformas que hoy generan tanta controversia. Bienvenida, magistrada, licenciada María Eugenia Mijangos. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Concriterio Televisión. Muchas gracias, Claudia. Qué gusto verlo, Juan Luis. Hola, mucho gusto de verlo. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias por la invitación y esperamos tener aquí algún intercambio respecto de temas interesantes y de actualidad. Bueno, magistrada, buenas noches. Yo creo que hay dos pilares de discusión. No sé si usted le da más importancia a uno que al otro. Considera que van en paralelo, en convergencia. Uno es las reformas que quizás sean necesarias para mostrar los candidatos mejor a la ciudadanía. Y otra, las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral como un tribunal que, bueno, crea muros de participación o puede crearlo. No siempre. Genera filtro. En ocasiones se percibe por los ciudadanos más finos para unos que para otros, etc. Desde esas dos perspectivas de los pilares, ¿lo ve usted concurrente? ¿Lo ve usted separado? ¿Ve usted uno más importante que otro en este momento? A mí me parece que los dos pilares que usted menciona, Pedro, son importantes cada uno, pues. Creo que el órgano electoral, pues, no es que ponga pilares. Lo que sucede es que recordemos que la primera, una de las primerizas funciones de un tribunal electoral es lograr la equidad en la contienda electoral. Si comparamos esto con un partido de fútbol, pues es el árbitro electoral. Tiene la obligación de ver que se cumpla la ley y de que hay equidad entre los contendientes. María Eugenia, yo veo que hablamos de equidad, pero en términos generales me parece que estamos muy lejos de alcanzarlo. Veo que hay iniciativas, por ejemplo, para que por un lado se despenalice o simple y sencillamente se deje sin efecto la prohibición del transfugismo de un partido al otro. Veo también que se está buscando modificaciones que puedan quitarle peso a ese esfuerzo que se había hecho en la anterior reforma electoral por darle oportunidad a todos los partidos, oportunidad equivalente de hablarle a la población vía los medios de comunicación. Y veo que ahora se está procurando que se dé de una manera distinta, lo cual, por supuesto, va a generar siempre favoritismo, sobre todo en aquellos que están de acuerdo con el sistema económico y con las élites del sistema económico. Me parece a mí que estamos viviendo una especie de regresión en términos generales. Y cuando escucho que en el tema anterior estamos discutiendo una iniciativa de ley en la cual se le autoriza prácticamente a la fuerza pública a responder violentamente contra la población, me preocupa que vayamos rumbo a un fraude electoral al cual la población ni siquiera va a poder rechazar, no va a poder protestar en su contra. Me pregunto si yo estoy montando en mi cabeza un esquema demasiado tremendista o si estoy demasiado asustado por lo que veo en Nicaragua. Y le pregunto, ¿qué piensa usted, María Eugenia? Usted tiene mucha experiencia. Pues muchas gracias, Juan Luis. Yo comparto parte, pudiéramos decir, de sus preocupaciones. La realidad es que la reforma del año 2016 se ha desacreditado mucho, pero si la vemos como debe de ser juiciosamente, con detenimiento, contiene realmente adelantos, precisamente en pos de esa equidad electoral y en pos de que vayamos evolucionando en el sistema electoral. Yo tengo el mismo temor que tiene usted. Pienso que en este momento, si se hiciera una reforma apresurada, una reforma quitando precisamente quizás puntos claves del sistema de fiscalización, del sistema, por ejemplo, de medios de comunicación, podríamos volver a lo mismo que teníamos. Recordemos aquellas campañas millonarias de Valdizán, recordemos al Partido Patriota utilizando todos los fondos del Estado, pintando de amarillo una municipalidad, aquellas famosas ambulancias con el nombre de una funcionaria. O sea, realmente corremos el peligro de volver a esto. Yo creo que entrar ahorita en una reforma apresurada y sobre todo enfocada en determinados temas que son molestos, quizás a la política tradicional, podemos decir, no es lo más conveniente, Juan Luis. Comparto su preocupación. Yo puedo compartir con usted parcialmente algunas de las opiniones positivas en cuanto a esa reforma. Comparto, por ejemplo, que sí vino a establecer un equilibrio entre los competidores. Todo lo que se estableció para el control del financiamiento electoral me parece que debe evolucionar. Pero déjeme decirle que lo que ocurrió en la campaña pasada, y así lo percibimos los periodistas, fue un silencio. Fue como apachar el botón de mute a los candidatos porque no supieron a aquellos interpretar en dónde está el límite de la propaganda, del proselitismo, y lo que nosotros vemos es que si un candidato sale a hablar, sabe emitir opiniones, sale a promover ideas del partido, rápidamente puede ser llamado al orden o incluso sancionado. Mire, Claudia, precisamente en el tema de la diferencia entre propaganda electoral y proselitismo, hubo adelantos, está claramente delimitada y está desarrollado en el reglamento. Por ejemplo, el término proselitismo es casi una página, el artículo donde dice qué es proselitismo, pero ubiquémonos en nuestra realidad, qué es lo que sucede realmente en Guatemala. Los partidos políticos no tienen vida política durante todos los años anteriores, digamos al año electoral y ahora en el preelectoral. Antes de esto, no vemos nada, no los vemos presentes en el debate nacional, no lo vemos que estén activamente tratando de ganar afiliados, o sea, dándose a conocer, en otra forma que no sea promocionarse para ya, digamos, con la intención de la candidatura. Y eso es, digamos, lo malo, que tenemos un sistema político, yo diría, muy atrasado. Organizaciones políticas que no son realmente organizaciones políticas, sino son, digamos, grupos que se juntan con el interés, digamos, de llegar a los puestos públicos y entonces por eso es que nos va tan mal. Pero realmente yo diría, y lo vuelvo a repetir, que la reforma sí tiene puntos muy, muy, digamos, que van precisamente, por ejemplo, la propaganda ilegal de personas individuales. Eso era algo que no existía. Si ustedes se recuerdan, hubo un candidato muy conocido, que por cierto, en las elecciones 2019 de último quedó fuera, que de repente un día vimos en la calzada Roosevelt fotos y fotos de un joven así rubio, que estaban en todos los mupis y todo, entonces nos preguntábamos, ¿y este muchacho quién es? ¿Qué es eso? Ya es una promoción, digamos, con miras a una candidatura de persona individual. Eso ya está contemplado en la ley. O sea, el actuar de los funcionarios públicos también está contemplado. O sea, es cuestión de ver la reforma con toda esa riqueza que tiene y realmente desarrollarla. Y no únicamente ponernos, vamos a destruirla. Ahora, digamos, en el tema del régimen de medios, pues es una tarifa vergonzosa, realmente de 20% de la tarifa comercial. Yo he estado viendo otras legislaciones electorales y, por ejemplo, hay un país donde es el 50% de la tarifa electoral y hay diferentes sistemas. Pero en todas las democracias evolucionadas, sí hay una actuación del órgano electoral regulando ciertas cuestiones de los medios para lograr la equidad. ¿Me daría el problema? No, vamos a... Yo entiendo su punto y, efectivamente, se pasó de una situación realmente compleja en la que había un pozo sin fondo que se echaba el dinero. Pero la realidad, independientemente de la visión, vamos a decir, más jurídica que usted le da por su profesión, la realidad para quienes estamos en medios y para el ciudadano es que ha sido un corsé. Esa es la realidad, independientemente de la interpretación jurídica. Tarifas bajas, candidatos que les da miedo, incluso medios que no teníamos claro qué se podía hacer y no cuando decían que había que entrevistar a todos en los mismos espacios, en fin. ¿Usted cree que es necesario dar un salto a discutir posiblemente una gran cantidad de temas, una discusión pública y, sobre todo, si da tiempo? Creo que esto es lo más importante y hay voluntad. Mire, me parece que sí es necesario. Y yo les recuerdo a ustedes que ya en la última etapa que estuvimos en el tribunal se organizó la comisión de la CAME, de modernización electoral. Fue un diálogo muy interesante, hubo propuestas muy buenas, llegaron representantes de muy, muy diversos sectores y todo eso todavía está ahí pendiente de volver a verse. Creo que usted tiene razón, Pedro. Hay necesidad de una discusión a fondo, pero no ahorita. Ahorita que ya estamos, digamos, tan próximos al evento electoral. Eso debería haberse dado con anterioridad, para hacerlo realmente como debe ser y con seriedad. Y también tiene razón, Pedro. Fue como un corsé muy buena la figura. Realmente después de aquel derroche, de aquel despilfarro, de aquella propaganda sin sentido, que llegaba realmente a abrumarnos a los ciudadanos, que hasta las piedras pintaban, se recuerda, Juan Luis. O sea, esto era terrible. ¿Qué pasó en el evento electoral pasado? Pero también hay que analizar todo con toda su complejidad. Recordémonos que la Cámara de Medios presentó una inconstitucionalidad que estaba ahí sobre nosotros, regulando, digamos, el proceso y esperando que en cualquier momento iba a darse el fallo. Entonces, y después, todos los medios principales, los medios más escuchados, los, digamos, pudiéramos decir, los fuertes, no se inscribieron. Pero Eugenia, me parece relevante también, aunque yo sé que usted expresa poco interés de hablar sobre este tema, sobre las disposiciones del actual Tribunal Supremo Electoral. A mí me preocupa que veo que se mide con diferente vara a las diferentes opciones electorales, que en general, aquellas que parecieran ser adversas al sistema de corrupción e impunidad en el que vivimos, se les juzga con una vara más severa. Se les exige, por ejemplo, que incluso no retuiteen o que no se expresen en sus redes sociales. Y en cambio, a las opciones favoritas del sistema, estas opciones pueden hablar con entera libertad, pueden cantar, incluso organizar con fondos públicos mitines, cantar a voz en cuello con funcionarios, haciendo proselitismo, haciendo propaganda también. Y a ellos no se les dice nada. ¿Usted percibe igual que otros ciudadanos como yo que hay un trato que no es parejo para todos? Mire, yo me ostendría, como le digo, de emitir de criterio. Sin embargo, considero que el órgano electoral, pues, debe desarrollar su función conforme debe ser, ¿verdad? O sea, a que ellos... Tratar, digamos, que los candidatos tengan un... Como dicen, un suelo parejo, ¿verdad? Para competir. Esas percepciones, si las he escuchado últimamente con bastante frecuencia, las mismas que usted menciona que tienen. Muy bien, María Eugenia Mijangos, muchísimas gracias. Ella fue presidenta del Tribunal Supremo Electoral y creo que con esta conversación, más que cerrar los temas, lo que deja usted es un portón enorme de garaje abierto a ver qué va a ocurrir y de inquietudes. Pero bueno, así son los procesos electorales y le agradecemos muchísimo su participación con nosotros y le deseamos la mejor de las noches. Gracias. Gracias, Pedro. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Mucho gusto de verlo, Juan Luis. Gracias.